¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ese no es Jishong? ¿Se me desee? ¿No puede ser? Ah, yo no... Trataba de empezar una pelea contigo. Ah, ya me di cuenta. Para empezar, tu posición es mala. Jishong, no lo hagas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Te dije que me sueltes! Lo estaba golpeando como un costal de box. Lástima que no vi nada. Ahora que lo pienso... ¿Sí? ¡No es llego! ¿Esto es imposible? ¿Todos lo vieron? ¡No! 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 Tiene experiencia. ¿Qué voy a hacer? ¡Es muy ágil y muy rápido! ¡No podré esquivarlo! ¡No! ¡No podré esquivarlo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Venga! ¡Qué humillante! ¡Me chimbió todo lo que pasó! ¡Venga!